Daniel Ortega descartó este martes 19 de julio en la Plaza de la Revolución cualquier diálogo con el gobierno de Estados Unidos, que ha impuesto una serie de sanciones internacionales contra más de 40 altos funcionarios del régimen, incluida su esposa la vicepresidente Rosario Murillo, por su involucramiento en la represión, por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. En un acto transmitido en cadena nacional de radio y televisión con una coreografía de la juventud sandinista y la ausencia de líderes políticos internacionales, Ortega comparó su régimen con el general Augusto C. Sandino, asesinado por la Guardia Nacional con el contubernio de Estados Unidos en 1934, y dijo que diálogos con los Estados Unidos son para ponerse la soga al cuello. ¿Qué diálogo poder con el diablo? Como dice el Che, a los yanques, al imperialismo, no se le puede creer un tantito así, ni un tantito así, porque te acaba. Los únicos invitados internacionales que asistieron al acto fueron el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralf González Vézlos, representantes del ALBA, Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, Carlos Farías, canciller de Venezuela, y Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, y los representantes de China, el embajador Chen Chi, y el delegado de Putin y vicecanciller de Rusia, Sergei Reavgó. Durante su discurso de 40 minutos, Daniel Ortega no se refirió al triunfo de la revolución contra Somoza hace 43 años, ni tampoco a la imposición de su nueva dictadura familiar. No dijo nada sobre la crisis nacional y el estado policial impuesto desde hace cuatro años, la migración masiva de nicaragüenses, las condiciones de torturas de los presos políticos, la persecución a la Iglesia Católica y la cancelación masiva de mil organizaciones de la sociedad civil. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo planea cerrar 1.797 organizaciones sin fines de lucro, aunque el número real podría ser mucho más alto. En su cuenta de Twitter, el alto funcionario publicó que el régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo. Según Nichols, el régimen de Ortega y Murillo ataca a las ONGs, pues teme que puedan socavar su poder, privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como salud, educativos y otros que el gobierno no proporciona. Desde 2018 hasta la fecha, el gobierno sandinista ha ilegalizado a 1.080 ONGs y en lo que va de 2022 lleva 1.006 organizaciones. La cancelación este lunes de la personería jurídica de la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano EXPICA, junto a otras nueve organizaciones de la sociedad civil, generó gran preocupación entre el sector ganadero regional. EXPICA es una organización regional con sede en Nicaragua, cuya feria anual era la meca del sector ganadero centroamericano, a la que acudían no solo expositores del Istmo, sino también empresarios de México, Estados Unidos, Colombia y Brasil. El secretario técnico de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo, Eric Montero, consideró de gran preocupación el cierre de EXPICA en Nicaragua, que se ha caracterizado por ser la vitrina para impulsar el mejoramiento genético de la ganadería regional y un punto de capacitación importante. El director ejecutivo de la Corporación Ganadera de Costa Rica, Luis Diego Obando, opinó que el cierre sería un retroceso para todo el sector ganadero de Centroamérica, dado que EXPICA ya se ha forjado un nombre, una trayectoria y una buena reputación. La feria estaba lista para comenzar este jueves 21 de julio con una duración de 10 días. La comandante guerrillera y exdirigente del Frente Sandinista, Dora María Telles, cumplió 401 días de aislamiento en la cárcel del Chipote este 19 de julio, cuando se conmemoran 43 años del derrocamiento de la dictadura somocista a la que combatió. Familiares de la exguerrillera publicaron un retrato hablado de la presa política, en el que se percibe el deterioro físico que sufre desde su encarcelamiento el 13 de junio de 2021. Desde entonces, Telles solo ha tenido ocho visitas, por lo que su retrato hablado elaborado por la campaña Se Humano es una aproximación a su estado actual, después de perder mucho peso y no recibir la luz del sol. Luce muy delgada, envejecida, completamente pálida, su piel está casi traslúcida, se pueden ver incluso sus venas. Ha perdido unas 16 libras de peso y antes de ser apresada, no padecía de ninguna enfermedad crónica. Hoy su vida está en peligro, advierte la campaña. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos ver el panel con los comandantes guerrilleros y exdirigentes del Frente Sandinista, Luis Carrión y Mónica Baltodano, el desgaste de Ortega y el FSLN el 19 de julio bajo una dictadura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.